Un juez le dio luz verde a un hospital en Fort Worth, Texas para desconectar a una bebé de 11 meses del respirador artificial que la mantiene con vida. Esto a pesar de las protestas de su familia. Vamos con Gabriela Vélez, quien nos tiene esta controversia. Dinsley Lewis nació prematura con serias complicaciones. Tuvo que ser conectada a un respirador por sufrir de una rara enfermedad crónica cardiovascular y pulmonar, además de padecer otras afecciones. Todos estos aparatos la mantienen inmóvil y está sedada. El personal médico del hospital Cook de Fort Worth, que atiende a la niña, asegura que Dinsley está sufriendo y que su condición es irreversible, por lo que recomendaron removerle los tubos que la mantienen con vida, algo que Trinity Lewis, la madre de la bebita, se opone rotundamente y llevó el caso a corte el mes pasado. Ella dijo que no cree que la niña esté sufriendo, que no estaría allí peleando por su vida si eso fuera cierto. El gobernador del estado y grupos religiosos la apoyan. Sin embargo, la lucha de esta madre por mantener a su bebita con vida recibió ayer un duro golpe. La jueza a cargo del caso negó la solicitud de la familia de mantenerla con el respirador, lo que daría luz verde al cuerpo médico de proceder con la desconexión de los equipos. La vocera del hospital, Kim Brown, aseguró que lo más triste de todo es que Dinsley sufre todos los días con todo lo que le hacen los médicos para mantenerla con vida. Ella dice que con esta decisión de la corte se restaura la habilidad del cuerpo médico de tomar la decisión más apropiada y compasiva para la niña. Por su parte, la madre de la niña emitió un comunicado diciendo tener el corazón destrozado. Ella considera que para la juiza la vida de Dinsley no vale la pena y asegura que continuará peleando en el proceso de apelación para proteger la vida de su pequeña. Gabriela Vélez, Telemundo. La vocera del hospital dijo que no tomará ninguna acción por los próximos siete días y que la niña continuará en cuidados intensivos con el respirador. La familia, por su parte, está dispuesta a seguir apelando y llevar el caso incluso a la Corte Suprema si es necesario. Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de... ... ...